Hola, estamos en el Motor Show de BMW en Chia. Hoy vamos a probar junto con Mateo el asistente de reversa, el cual nos permite recorrer en reversa los movimientos memorizados de los últimos 50 metros que hicimos yendo hacia adelante. Vamos a hacer una prueba con él, él lo va a hacer sin el asistente, y luego vamos a explicar cómo funciona esta modalidad de los BMW. Acompáñenme. Vamos a usted primero, Mateo. Vamos a hacer la activación del asistente de marcha atrás, lo que vamos a hacer es poner la marcha de reversa, y acá tenemos la activación del asistente de marcha atrás. Entonces, simplemente lo tocamos y vemos cómo en la dirección el carro toma el control de ella. Y vamos a controlar el freno y el acelerador. Muchas gracias, Ricardo. Es un gusto.